como yo soy un hombre grande yo tenía casi ya los pies afuera de la cama me quedaba afuera y me estoy grabando y me iba ahí y yo le pregunto y quiénes son ustedes ellos me están mirando y están quedando callados no quieren contestar y me preguntó quiénes son ustedes y el más grande de los tres me dijo nosotros somos una legión y vinimos a buscar a ellos se lo querían llevar mira como más grande todavía mira cuando el más grande va para arriba de él me hace yo lo estoy mirando y me agarró por el pescozo así para ahí y yo me agarró un video grande así como de guasi me van a sacar atrás el principio urbano el príncipe urbano mi gente saludos y bendiciones el príncipe urbano gracias por la sintonía en este programa recuerden siempre darle me gusta a los vídeos en el día de hoy tengo un testimonio fuerte chavo aquí y magalli están contando un testimonio bien impactante de que ellos presenciaron el chavo presenció tres demonios que fueron a su habitación en el hospital una historia bastante interesante como el chavo me siento bien y usted magalli muy bien gracias a dios qué bueno cuéntenos la historia de qué fue lo que pasó desde el principio que usted va al hospital y tiene esta experiencia paranormal yo tuve una enfermedad era el apéndice y no podía ir baño me fui llenando la barrera con el local dura estaba estreñido eso eso fue antes de usted darse cuenta que era el apéndice antes luego vamos a la policlínica ya no mandan a hacer análisis fuimos a la noche a villarriba cuando vamos a villarriba los aparatos de que no sirven hay dentro de llamar de dolor y sufrimiento conmigo ahí luego la hermana me dice vamos a llevarse al hospital chavo yo nunca he ido al hospital no me gusta los hospitales y ya estaba tan desesperado que le dije ponte ropa y vámonos tenía cuántos días ya con el problema que no podía ir al baño de tener una semana una semana ya y un hipo que no me quitaba me daban de todo y no me quitaba no se le quitaba entonces usted dice vámonos todo decidido y fueron para los vitales y voy a ya está desesperado ya me estoy muriéndome ahí me llevaron a macro y macro y me pusieron una enema fui me alenté un chisme de pacharon pero cuando llegamos aquí que llegó la noche me volvió otra vez dolor pero más fuerte ahora y ese hipo que no me quitaba y pues y cada vez que hacía ahí ese dolor cuando el otro día yo veo una televisión que hay una mujer que hace ejercicio con un palito yo te contaba que la barriga tan grande que estoy de palito a recoger basura y me está haciendo una barriga para ver si eso me es barata cuando la reposa me ve y dice que tú estás haciendo muchacho tú estás loco y eche la noche entera vomitando un líquido amarillo y la habitación la llené a boca abajo me hacía en la cama llené la habitación de ese líquido amarillo cuando mamá dice por la mañana vámonos a Marconi eso fue para ir a la madre verdad cuando le digo a la hermana mía yo estoy desesperado ya estamos en el cargo oye si yo salgo de esta nuevamente el evangelio porque estoy demasiado duro ya daba demasiadas vueltas a los hospitales y se va a tomar del evangelio y no hay solución en ese momento de usted dar vueltas y vueltas no le habían diagnosticado todavía que era del apéndice no no incluso aquí en la política me chequeó me atentó por aquí duro y me subió un pie y no me dolía tanto yo dije no no me duele y vinimos y llegamos ya a la casa cuando ya está desesperado ya que pasó todos los días malo le digo a la hermana mía pues vámonos para el hospital y cuando estamos en el caso de mira si yo salgo de esta mujer me voy a arrepentir eso es para la madre cuando llego allá oye si Dios es tan justo cuando llego allá a la doctora que no me gusta estar haciendo tanto color con los pacientes si llega una doctora dice mire mire amigos qué bonito era que la muy lindo yo estoy con la barriga así que la tengo tan grande que no me veo acotado la barriga no me veo los pies está inflado inflado y yo le mando a mí a tirar una foto para que me grabe cuando yo me explote porque yo me voy a revisar y si usted pensaba que si va a reventar porque estoy aclarando la boca en la cama así que lo con esto no me lo veo un hombre delgado como usted estaba inflamado y llega la doctora ahí y me dice es bonito la moeda mire cómo estamos aquí con esta rosa y ella tiene una rosa y yo con ella le digo si el amor es bonito porque yo estoy ya la mente de me atallan de tanto grande dolor es grande es bonito el amor y dice la doctora doña que tiene y más ahí tiene el teléfono la imagen que le mandan ay lo mandan a operar en agua que tiene esto y cuando la otra dice no pero sobre una operación rápida que hay que hacer porque esto es peligroso la mujer mandó la notificación por la como llama eso que ella tiene la flota por la flota y cuando me llevan a operar y en la noche que me llevan a operar que me entra un levin por aquí y llevo yo y una sonda un suero un suero y voy con los tres galones como dicen los campesinos yo lo llevo así en tanto y recuerdo cuando me dice el hombre que me puso la anestesia acuérdese ahí que ella dijo dulce sueño se durmió usted me dormí y eso me tengo dormido y estoy en un lugar tan bonito una cosa preciosa muchachos como de cristal así yo estaba ya como en el cielo ahora estaba muerto usted se sentía muerto yo no se estaba en el cielo una cosa preciosa de cristal y cuando despierto allá estoy jugando con una niña sobrina hija de la hermana mía yo que esa niña y estoy jugando con ella y te jugando y jugando y en una llega la hora de irme y voy corriendo 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 por un escalón y ya quedan un pocito así cuando salí salí ahí desperté y eso hoy eso pasó en el sueño mío pasó como en dos segundos y las mujeres me cuentan que esa operación duró como las dos de la noche que yo desperté lo ingresaron a qué hora para operarlo ya a las 11 y lo salió de cirugía eso de las 5 de la mañana y el sueño fue un sueño coitico cuando despertó ahí fue en ese momento que usted vio los demonios con forma delante no más adelante ahí me despierto dando gritos en una camilla hay tomado en los se les fueron antes y ya no tengo el hipo ya el hipo no lo siento que eso que más molestaba más cuando vienen lipa sandía en el hospital y para que tú veas que dios me estaba acompañando de que yo salí de aquí tú sabes que a uno que lo operan le dicen ya usted está operado lo despachan y a mí no quiero despachar todos los días van a hacer mi análisis y sacarme sangre ya la vena no mal encontraban de tanta puchazo me daban todos los días todos los días y eso me tienen que poner cosas para sacar mi sangre cuando tengamos como tres días o cuatro de verdad batallando batallando ya de operado viene el doctor dice vamos a chequear vamos a chequear inocencio a ver cómo sigue la operación que se le fuese de o por ahí por el ombligo lejos para allá y si hay policiales rompían los puntos y tiene infección hay que operarles de nuevo llamen para una pinta de sangre ahí 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 la hermana mía se desesperó y una vez la hermana mía tiene un hijo que da doble y un hombre que juega baloncesto fuerte mira ven mañana temprano que sabe que una pinta de sangre como tengamos la hermana para que le donaran si llegó ahí temprano está allá al hospital no sacan la pinta de sangre ni la tuvieron que usar se la sacan pero no lo usaron bueno ahí me operaron la segunda vez esa fue la que me dolió cuando fuese anestesia yo gritaba como un carajito eso fue a los 10 días como 10 días y yo gritando ay madre me duele quejándome porque eso es una cosa bueno cuando me espera la segunda vez me estoy dando de mí o así pero todavía estoy de pie esto siento que estoy de pie 300 los movimientos de la gente y luego dejo a la tierra que sale entre como una brisa blanca si salimos salí en tres cuando se paran allá son tres demonios chiquitos ellos me están mirando yo lo miro a ellos en la habitación del hospital así en el hospital como yo soy un hombre grande yo tenía casi ya los vi afuera de la cama queda afuera y mientras ganó de mí y yo le pregunto y quién son ustedes ellos me están mirando y están quedando callados no quieren contestar y vuelve pronto que son ustedes y el más grande de los tres me dijo nosotros somos una legión vinimos a buscar se lo querían llevar mira como un grado todavía mira cuando el más grande va para arriba de él me hace yo lo estoy mirando y me agarró por este y le digo la cosa mía mal y ahora por mí que los demonios también están por llevar o lleva a una pausa una pausa y para darle la palabra a ella entonces usted me contaba detrás de cámara que en ese momento lo vio como que estaba batallando como que estaba sí estábamos en el hospital la cuñada mía ya estábamos en otra camilla yo veo que él está meneando los pies y cuando me levanto que me paro del lado de él éste le está hablando en coherencias pero que no eran coherencias es que el señor es real porque ahí yo me pude dar cuenta que no era el que estaba hablando sino que había algo dentro de dentro de él eso decía que sólo iba a llevar a las ocho de la noche que yo no le había dado la hora real porque momentos antes él me dijo que se iba a dormir a eso de las ocho de la noche pero yo para que él descansara le dije ya son las ocho duérmete y ahí entonces eran las siete y media cuando eso y cuando él me dice dame la hora real no me engañe dame la hora real que tú no me diste la hora real y yo vengo a las ocho a llevármelo y hay entonces una vecina del lado que estaba con otro paciente una señora mayor de ahí de puerto plata este yo le digo doñita venga vamos ahora que a lo que los demonios están diciendo que se lo van a llevar a él comencé a estar y a reprender yo comencé a decir la sangre de cristo tiene poder la sangre de cristo tiene poder y tú no te lo vas a llevar porque pertenece al señor ya comencé a estar y a reprender la doñita vino cuando la doñita vino comenzamos ahora reforzamos la oración ahí este él tenía dice que tenía un nudo en las gargantas y comenzó este a a toser y ahí votó algo cuando comenzó a toser que fue lo que votó más o menos que se parecía era como una flema él dice que los demonios lo estaban a este asfixiando era como cortado lo estaban a lo estaban a lo estaban y ahí entonces pudo votar algo este una una flema que lo estaba a según lo tenían tan está apretado él dice que dice no que él votó algo y cuando dice doñita agarra la señora y le dice doñita ahora por mí cada cinco minutos y ahí te comenzamos ahora la doña y la doñita y yo y ahí al instante él quedó tranquilo pudo dormir este esa noche más en paz porque los demonios yo veía cuando él estaba pataleando que se lo querían llevar por eso es que cada día más yo le digo a él que él tiene que a firmarse más porque los demonios anoche y más noche que duramos allá en el hospital eso fue a los diez días que a él lo operaron después de diez días volvieron a hacerle otra cirugía y ahí fue cuando sucedió eso y seguían los demonios atormentándolo yo tenía que estarle poniendo alabanzas oraciones para dormir y cosas así para que lo pudieran dar tranquilo era un tormento era un tormento total aún una noche si nosotros saber que en esa habitación había pasado nada ya él lo sabía los demonios que estaban dentro de él dicen mamá la hermana de se llama mamá me estaba conmigo allá en el hospital y ella le dice a ella buscan la llave busquen el portero busquen la llave que aquí se murió una enfermera y ya no nos queda dar salir de aquí oiga y cuando lo operaron la segunda vez que nos llevaron al segundo nivel allá en el hospital eso fue san francisco él allá había alguien contando esa historia de que se había muerto una enfermera en este lugar y que habían lugares y pasillos que no la gente no le gustaban pasear de noche porque ella ella sentía la presencia de algo sobrenatural y nosotros dije yo oye él es ella los demonios que estaban allá abajo ya es lo que le avisaban ya de que ahí había muerto una enfermera entonces no quería estar en el hospital comenzaba a llorar cuando le decía no usted no se va de aquí inocencio este usted todavía tiene los glóbulos blancos muy alto le estaban dando mucha fiebre y ahí esté duramos allá 20 días por esa batalla ya usted está bien fuerte bien fuerte lo bueno de esto que inocencio conocido popularmente como chavo aquí que como se llama este barrio aquí perdón las aguas las aguas nos encontramos gente en las aguas esto pertenece a una ayuna usted cumplió la promesa que hizo que fue arrepentirse vamos a hablar de eso más adelante porque hace énfasis en lo que el apéndice porque yo pasé por ese proceso no sé ustedes recuerdan mi gente hace aproximadamente unos nueve meses una pausa que yo hice de uno más o menos 15 días porque ya por el compromiso social yo creo que dura como 10 días sin grabar no subía contenido pero luego me dieron un mes y medio para descansar no sabe que uno por el compromiso que tiene con la gente me puse a crear contenido que la primera entrevista porque dice fue de la niña embarazada miguelina el caso es de que yo sentí también me había comido algo como dice una fritura ha comido pollo frito y sentí como ese dolor yo pensé que era causa de pero luego al otro día me sigue yo no dormía esa noche me sigue el mismo dolor un dolor leve no era de que tan fuerte pero yo como tengo ya si esta madurez yo dije déjame chequear porque todo lo está raro fui a la clínica eso fue un domingo y me dejaron ahí y a la parte ahora era el apéndice entonces me gente el apéndice es algo bien delicado a mí me dijo el doctor es apéndice es apéndice hay que sacártela urgentemente porque si te existe si se te explota adentro tú puedes morir porque nadie o muy pocos se han salvado se explota dentro que fue el caso de él y si se salva me dijo él eso como un veneno que te come todos los órganos y bueno nosotros de una vez con mi familia que estaba ayudando me apoyo asedimos gracias a dios que que tengo la oportunidad en ese momento y ahora gracias a dios de tener el dinero para resolver rápido porque en caso suyo te quizá cogió malo última cosa porque fueron hospitales a con el igual usted dando el dinero ahí mismo el caso de mi gente que se resolvió el caso medio pero imagínense ustedes que yo me había de cuidado y que se hubiese explotado la historia fuera de otra yo quizá no había estado aquí entonces por eso digo que yo que tuve la experiencia sé que eso fue un milagro de dios hermano porque explotar se les apéndice luego una segunda operación complicada fue un milagro usted entiende que su fe la fe de ambos porque usted es la esposa de él la oración y la cosa fue que hizo el milagro claro claro de que yo salí de aquí y hablé con dios y me está acompañando sataná como ya sabía que yo estaba con dios que al querer hacer su trabajo que llevarme antes llegando de dios la doctora dicen que de 100 gente que le explota la pena y según se salva y yo fui uno de eso y si se salva que va sufriendo también porque que los órganos le van dañando es un veneno que acaba contó si ese la doctora cuando salió de la cirugía dijo usted entraron por una obstrucción intestinal es decir que no podía ir al baño exacto y cuando si se queda allá en la casa a esta hora tuvieran llorando lo halla o comprando la caja ya se ve amor y cuando él llegue allá al campo tiene que testificar y hablar de la grandeza de dios porque solamente el señor pudo hacer eso nosotros entramos por una obstrucción nos encontramos con la apéndice explotada y los intestinos perforados que lo tuvimos que como se dice lo tuvimos que restaurarlo este por parte y por esa causa duramos allá 20 días y los doctores querían que duráramos más porque a los 10 días se le estaba abriendo la cirugía se estaba infectando un poco y ahí esté yo entiendo que fue por esa causa de que se le explotó la apéndice como usted decía porque de eso solamente de 100 personas quizá uno puede contarlo claro y por esa causa este el duro casi 6 o 7 días que ni siquiera agua le podíamos estar claro yo mismo no podía tomar agua nada de aquí un poquito en la barriga levantó sin el suerte que usted me aplicaba todo esto aquí que le está diciendo otra de cámara y está por si esto aquí fue cuando le hicieron la primera cirugía le pusieron muchas grapas esas grapas se estaban abriendo aquí cuando el doctor fue se le entró ese dedo ahí fue cuando él no dice que tienen que hacer la segunda cirugía cuando le hicieron la segunda cirugía volvieron lo abrieron y luego le pusieron aquí le pusieron algo un soporte más fuerte es decir hilos y unos tubos para que la cirugía no se lo volviera a abrir aquí le pusieron unos drenajes como ven aquí aquí este era para sacar de todo el líquido que le quedaba en la barriga y no se le volvieron a inflamar exacto para que la gente vea que está la prueba de un testimonio real me entiende que no fue algo inventado y está cuando los médicos con los médicos cuando la ciencia dice que no entonces viene dios y dice que sí me dice que sí y hace quedar en vergüenza la ciencia porque como dije en mi caso me lo dijeron el médico agradezco eso que fue sincero en ese momento me dijo esto es muy peligroso tienes que operarte ya hace mi gracias a dios pude salir de esa situación bien porque no hubo quejas no hubo problemas ya que a veces te dejan punto adentro que te dejan esto yo guardé ciertos reposos no lo voy a mentir dura como día a día tranquilo después la ansiedad para que crea contenido ni duerme yo me acuerdo yo me puedo acostar a las 12 de la noche y el cerebro creando ideas creando contenidos aportan a 3 porque uno no para eso es consecuencia todo creado de contenido momento en de cuando usted crea contenido su cerebro no descansa entonces en ese momento yo estaba con una ansiedad que quería crear contenido y tuve que salir pero gracias a dios todo salió bien entonces luego de esto a los cuantos días ya o meses usted se sintió ya que que estaba porque me imagino que físicamente estaba un poquito usted verdad mal deshidratado tantas operaciones tantas de tanta vaina un día me acoté en la cama me estoy viendo por el teléfono si me voy tan flaco que están flacos estos brazos tan flacos y ella más allá llorando dice porque está llorando el cuerpo yo tenía como yo estoy ahora yo dando crédito como carajita y ella me dice no llores que dios te va a poder saber tu cuerpo no hay más como tú eras y bella como siete meses tengo ya tiene siete meses de pasos luego de que usted se recuperó comenzó a ir a la iglesia hola sí él venía a darnos culto aquí él dijo allá en el hospital que desde que él llegara a la casa iba a ser un arroz con dulce para los hermanos que van mitad para la iglesia y así lo hicieron este vinieron nos traían culto aquí los hermanos hicieron un culto al aire libre afuera y con la faja una faja me pusieron si no se podía ni parar si no era con esa faja de la cama y cuando llegamos aquí a la casa te hicieron los cultos venían los hermanos hasta ven agua vinieron a visitarnos y él me recuerdo yo que un día le dice una de las hermanas de la iglesia de allá arriba la pastora nos dice que que si podíamos ir a la iglesia yo le dije no yo tengo que si yo podía ir y yo le dije no yo no puedo ir ahora hasta que él esté así porque yo tengo que bañarlo curarlo dos veces al día su alimentación que no puede faltar que era todo cosas suaves y y dice él no venga a buscar en el domingo fue como un transcurso de la semana y dice no venga a buscar en el domingo y el domingo recuerdo yo como a los dos domingos de estar acá en la casa vinieron y nos buscaron él con su faja y su cosa y al paso íbamos a la iglesia y veníamos él no no se paró él no no guardó tanto riesgo porque la doctora dijo y la doctora ya decían que dentro de un año él no podía andar pescando ni podía hacer cosas pesadas y él ya a los cinco meses más o menos a los tres meses ya él andaba allá pescando andaba con su faja usted me decían que ustedes o sea él trabajaba normal antes pero luego de esto ya tiene que cuidarse necesita siendo cierto cuidado entonces actualmente se dedica a la pesca pesca para el hogar y si aparece una gente verdad se la vende entonces me dice ustedes saben que yo siempre hago contenidos sociales y me gustaría que la persona que pueda apoyarlo usted lo haga porque es un caso bien impactante son entonces de su número hay 829 468 hay de 476 repito 829 468 hay de 4 76 ahí está cualquier persona que le quiera hacer una pregunta directamente lo que sea una ayuda ahí en la recibe cómo ha sido su vida entonces en la iglesia luego de esto cómo está ese sentido yo me sé me ha sentido bien que incluso digo que si yo había sabido eso mucho antes media se entraba en la iglesia eso yo he escuchado de muchos pastores que han dicho si yo hubiese sabido que el evangelio era tan bueno momento así porque hay una paz hay una tranquilidad se siente mucho amigo no consiguen mucho hermano se sienten en confianza con la gente porque todos están en una misma dirección como hermano y vivir otra cosa que tiene mucho amigo es lo mejor que hay pues yo me recuerdo que la última vez que me viven en villarriba el marido de la emana no tiene licencia y estaba ocurriendo vamos lo llamó si hombre ve y el carrito del cuñado y se me calentó el carro y el mercado de cada mamá porque se me le dio toda para llegar a sí y dijo chavo se puede morir también se cago chavo se puede morir y tocando los vecinos datos o vehículos para que se orillen y le doy gracias a ese hombre también porque si no se puede llamar a él un saludo que él puede ver este vídeo ella más ramón 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 no ahora como llama el amigo de la ambulancia mario si el idea de agua de villarriba de villarriba en trabajaba una ambulancia sí que también me sé es yo me llego que me lo puso vio porque usted sintió que él le dio una atención en la y yo otro amigo y yo y también eso 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 es importante de mi amigo porque también si no soy por yo y la primera vez nos llevó jordi allá a san francisco que estaba allá en agua con nosotros llegó al hospital llegar a muchas personas muchas familiares y ese día me recuerdo yo que dice la doctora ustedes andan montados y digo yo sé andamos un carro dice ya tienen que llevárselo inmediatamente para san francisco porque aquí éste no tenemos cama y tienen que llevar sólo tienen que operar lo mismo y ella estaba jordi recuerdo yo que jordi dijo sin ningún inconveniente yo lo llevo que incluso tenía él este día al otro día tenía una causa y la perdió que todavía está batallando porque no ha no ha podido ganar ganar la causa y también le agradecemos mucho a jordi por esto porque esto claro se olvidó de todo y allá incluso allá al otro día le decía yo váyase y tiene que irse él dijo no yo no puedo dejar a chavo así y hasta que no vino con nosotros que fue cuando nos despacharon la primera vez a la casa él no no nos dejó no nos amparó no nos amparó que bueno chavo yo puedo percibir en usted que usted una persona muy trabajador un hombre como querido no soy psicólogo mente pero yo más o menos la vibra uno la siente antes de esto cuéntame su día a día como era no trabajaba en la ciénica sacando lleva sembrando pescaba pescaba camarón en el nasa para venderlo o sea vamos dominicano si lo que a veces incluso en la cédula mía dice chiri pero construcción también vamos el negociador pero ya no puede donde ya la salud no puede ser lo más suave ya no puede ser este nada forzoso como dicen los doctores nada de fuerza mire mi gente estar en la clínica al hospital donde sea con un familiar tú el que ha pasado por ahí sabe el trote que es no es fácil usted no duele porque lo como usted esto como era magali esos días con ese depósito suyo al lado está sabiendo que está pasando por un momento difícil que usted también lo está no estaba sufriendo como fueron esos días bueno esos días fueron muy difícil que si el señor eterno no hubiese dado fuerza no hubiese podido resistir la hermana de él y yo que duramos esos 20 días y los doctores querían que duráramos más porque él todavía no estaba parado y recuerdo que un día él mismo se enojó conmigo y me dijo que me fuera vete para donde los panaguas me dijo este día porque yo le dije ya no aguanto ya ya votó al tirar la toalla y me recuerdo yo que él me dijo que yo le dije a él y él me dijo que que me fuera a descansar y otro día yo llamaron la enfermera amiga de nosotros que también agradecemos mucho a ella le llaman viene ella es de san francisco y trabaja en la ambulancia risa en la ambulancia si ella trabaja en 911 allá en san francisco es decir donde quiera que la mande pero ella nunca nos desamparo desde el primer momento que nosotros estábamos en agua la la hermana de chavo la llamó y le dijo vamos para allá y ella con nosotros llegamos allá ya estaba ya haciendo todas las gestiones y todo para cuando llegáramos le prestarán atención de una vez incluso la segunda vez que llegamos allá a san francisco ya estaban todos los doctores esperándonos que desde que llegamos de una vez lo pusieron en la camilla le pusieron su sonda su levín su todas las cosas que se necesitan para un paciente que llegue en ese estado pues como él estaba diciendo la barriga se le estaba explotando lúcida y de una vez le pusieron eso y el momento comenzó a bajar porque estaba funda se llenaron de una vez él le dice a la hermana que le que le tome una foto para cuando se explote se le enseñan los familiares y cuando llegamos allá bien estaba ahí y ese día te recuerdo yo que ellos la llaman a ella que ya yo no aguanto yo un dolor de cabeza y me estoy poniendo loca y cuando le dice bien llévatela y yo no no yo no me quiero y no me quiero que se vaya mamá yo me quedo y le dice el llévate la vida y traela ahorita pero era engañada era para cuando yo llegara allá que yo me había tomado dos calmantes que me rindiera al otro día fue que yo vine a despertar ahora de tan fuerte que era la cosa y los pies parecían dos botas de tan hinchado de la chanclética se me marcaban ya de tantos días para estar parada y caminando con él porque los doctores lo mandaron a caminar también se le hincharon los pies y decían que hasta que no se le bajaran los pies no podía este darle de alta y ahí fue más difícil la situación para él porque el doctor de los doctores decirle eso teníamos que levantarlo más ponerlo a caminar hasta a veces eran las 12 y la una y yo con él caminando allá que cuando viene a ver ahí fue cuando se le haciendo fuerza se le abrió la cirugía la primera vez y eso le digo que solamente el señor me pudo dar fuerza nosotras estábamos agotada porque ya no sabíamos ni cómo iban a pasar estos días pero el último día cuando ya le dieron de alta que él comenzó a llorar allá que aún los doctores no querían darle el alta este yo le dije ese quedó paralizado como que no entendía ni siquiera porque estaba perdiendo hasta la mente porque no comía lo único que le daban ayer un ensujo y un poquito de agua que no era mucho recuerdo yo que el primer día que el doctor le dice que que podía tomar agua que eso era como un vino caro de gotita en gotita ese hombre se pegó de ese vaso y quería agua cada instante a cada instante quería agua y él lo le daba para que se refrescara y el siguiente la ansiedad se le calmar un poco una noche recuerdo que cuando nos despertamos el hombre está con el suero que lo despegó y se está bebiendo esta agua y está desesperado ya que el hombre no aguanta eso fue antes de otros y tener un poquito de agua bebiendo el suero bebiendo de suero y cuando yo me doy cuenta le quito el suero de este hombre y el hombre estaba ya como delirando delirando de la ser tan grande porque esa está tan después le hicieron uno estudio y eso se veía y a ver cómo iba evolucionando a verte cómo iba eso cicatrizando para poder para ello saber que él podía comer que podía tomar y esas cosas allá le dieron como dos o tres veces de una leche especiales quedan allá para que se sosteniera más porque nada mera china de agua y los suero nada de comida eso fue una solamente el señor pudo hacer la obra en él y pudo te darnos fortaleza a nosotros para aguantar allá porque si no hubiese sido asimil interna no hubiesen dejado allá nosotras también y recuerdo una vez un balón que fue agregarle cosas a los enfermos y yo ahí viene con la mano y yo siempre que llegara nosotros estábamos porque no puede haber aguantar yo se lo levanté al hombre y para el marquito ahí si él le estaba dando a todos los pacientes y cuando me va a dar el mío para él él no sabía que no podía comer ni podía tomar eso los rebato y cuando yo me doy cuenta y el hombre dado un par de tragos ya porque era desesperado desesperado una persona que es que no estaba acostumbrado ni siquiera a un dado donde un médico claro y tanto tiempo sin comer y más todo el tiempo que duró aquí en la casa también porque desde que él estaba aquí en la casa que duró estas dos semanas dando viaje para los médicos no podía comer nada por el hipo como le dijo el hipo no lo dejaba comer si él estaba botando el jugo gástrico ya eso fue todo lo que él votaba aquí nada más así es usted se vio cerca de la muerte ahí mentalmente como usted estaba en esos días yo te la verdad si yo no había aclamado a dios yo me fui aquí que me entregue a él hoy estaba se quita se quita de la muerte hoy te digo que cuando yo estoy allá que dice el doctor él no puede tomar agua y sea que el cuerpo lo que le prohíbe en eso que quiere pues ya tengo como seis días que no veo y esto esto aquí lo siento como cuando tiene un de las que de las cosas con hilo de tan seca que la tengo y yo decía a ella mojame los labios que ni que sea pásame alguna toallita o algún trapito muy húmedo para que aquí ella más a una toallita y la chupaba así no voy a chupar los labios de tan seca que yo está si él dice mental mental como se sentía si sentía muy depresivo usted se sentía que se sentía triste usted pensaba en su familia pensar usted porque son los momentos que uno piensa como que uno autoreflexión a ellos no importa de que usted está pensando en una casa de que en esto que aquí todo lo que está pensando en la salud ya llegué hasta aquí aquí me voy a joder esa idea que le pasaron pensamiento aparte de sufren dio pero le pasaron esos pensamientos ese tiempo que tú valoras la vida ese no queda que no quiere morirte y de ahí le pide a dios que te deje vivir porque ahí es lo duro muchacho cuando tú sabes que estaba que está triste morirte hay que tú valoras la vida porque yo en ese día siempre estaba pidiéndole a dios que le dieron otra oportunidad y gracias a dios yo me escucho a mí me dio es real y señor es real yo tienen esa cada persona que está viendo este programa de una forma u otra ha tenido una experiencia con dios y quizás hay otra que la vida entiende que la vida te ha golpeado muy duro pero recuerda que tú no eres el único porque tú te pone investiga y tú dices el caso mío fue fuerte por el de fulano 10 veces más fuerte del tonal entonces cada quien le va tocando porque la vida es una maestra que te va a enseñar las cosas o sea debe enseñar que tú de mano tiene que darle gracias a dios por la cosa buena por la maleta la gracia también y la vida te va golpeando que la vida de dios donde hablo de la vida hablando de dios te va golpeando para hacerte más fuerte para esto te va moldeando entonces qué bueno que usted pudo pasar esta travesía que fue un milagro y qué bueno que ustedes nos contaron esta historia para que la gente vea que dios real y que dios existe independientemente del que no crean se les respeta pero si dios real así que muchísimas gracias por la oportunidad chavo a magali también dios me lo bendiga démoslo mensaje final mirando esa cámara y al público bueno yo le digo que hay que creer en dios porque cuando tú estás cerca la muerte sataná no dura mucho mandar los espíritus a buscarlo porque yo digo está trabajando a buscarlo y manda los demonios porque yo digo con yo dijo todo demonios que vinieron que todavía si yo de demonios y yo estaba muerto y bueno buscando y yo decía por eso yo no soy un hombre malo no la comida nadie tengo muchos amigos yo ni a un perro de una pedra ni el día con nadie y cómo viene esta cosa pasada decía yo porque no estaba arrepentido todavía no se veía no se había entregado de verdad el señor que va a gustar a mi gente que mira me pasó un caso que es un tema delicado y no lo quiero mencionar con mucho detalle pero si yo tenía un amigo que él se bebió una sustancia y ya en sus días cuando estaba casi ya muriéndose él le dio a los familiares del diablo y vino a buscarme mira lo hay el diablo y señalaba y no lo veíamos otro y él lo veía pero mira lo hay donde está el diablo que viene a buscarme ya y le pedía perdón a dios pero ya era tarde porque ya se había bebido en la muerte se ve se ve perdón este él veía los demonios porque él estaba en el mundo espiritual ya él estaba en el mundo ya de la muerte estaba esperando nada más la hora ya los demonios venían él veía es igual que el chavo porque ellos estaban ya en el mundo espiritual hay muchas personas que no saben lo que es el mundo espiritual por el mundo espiritual cuando la persona ya está más allá que aquí está ya una circunstancia ya nada me están esperando la hora como dicen lo están velando está nada más el cuerpo está ahí en este lugar pero el espíritu anda desandando cuando dicen que anda desandando ellos están en el mundo espiritual ellos están viendo todo lo que está pasando andan caminando todo lo que yo vivieron en la vida y lo están viendo y eso por eso él veía los demonios el amigo suyo y también chavo porque yo estaba en el mundo espiritual yo tengo la vida y que se muere no como la gente dice que esto pasó aquí tú de pie y está ya haya otro mundo claro eso es así así mi gente gracias por la sintonía bendiciones tomáticos del príncipe urbano 22